Una zona de la casa, una zona de trabajo Ayer ya termina el día de mierda porque la gente no tiene que ir a la casa La gente no tiene que ir a la casa La gente no tiene que ir a la casa La gente no tiene que ir a la casa